La dictadura orteguista ha repartido siete embajadas de Nicaragua en África a exintegrantes de la juventud sandinista y exdirigentes de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, mejor conocida como UNEN, y la Federación de Estudiantes de Secundaria, ambas leales al partido frente sandinista. Danilo Javier Chang Cash, nombrado como nuevo embajador de Nicaragua en Sudáfrica, es el último exdirigente de la juventud sandinista premiado con una sede diplomática en el continente africano. Desde finales de 2023 a abril de 2024, la dictadura ha nombrado a embajadores con pobre experiencia diplomática en Argelia, Togo, Burkina Faso, Benin, Zimbabue, Angola y ahora Sudáfrica. Los nuevos embajadores llegan a sus cargos sin experiencia diplomática, mientras Rosario Murillo celebra que esa juventud camina y avanza. El expresidente de la UNEN, Luis Andino, ha sido premiado con cuatro embajadas. Tiene sede en Burkina Faso, es concurrente en Togo y Níger y delegado en Benin. La exrepresentante de la Federación de Estudiantes de Secundaria, Darlene Ríos, es embajadora de Nicaragua en Angola. La exvicealcaldesa de Corn Island, Nadeska Kuthbert Carlson, fue designada como embajadora en Zimbabue. El expresidente de UNEN, Carlos Eduardo Díaz Moreira, es embajador en la República Argelina Democrática y Popular y en la República Árabe Saharawi Democrática. La juventud sandinista, la UNEN y la FES son órganos políticos leales al Partido Frente Sandinista. La juventud sandinista está bajo el control directo de Rosario Murillo. Los integrantes de estos órganos son parte del aparato represivo de la dictadura y en los últimos años también han actuado como una estructura partidaria de espionaje en Nicaragua. Lea más detalles en nuestro sitio web confidencial.digital.